El pasado domingo el grupo del apostolado de la Divina Misericordia de los medios de comunicación de la diócesis de Granada se trasladó hasta Pueblo Nuevo en el departamento de Rivas para entronizar un cuadro de la Divina Misericordia en la parroquia San Pablo Apóstol La Santa Eucaristía estuvo presidida por el párroco Arnulfo Rocha quien bendijo y entronizó el cuadro de la Divina Misericordia Vemos a Dios Todopoderoso que le obvia todas las cosas y nos debe decir esta imagen de Jesús que nos va a acompañar en esta comunidad parroquia de San Pablo y cada uno de nosotros en esta devoción de fervor podamos acercarnos siempre a imponer ahí bajo sus pies nuestras dificultades En la misa el Padre Rocha entregó al nuevo apostolado de la Divina Misericordia que trabajará en esta parroquia un rosario y una medalla como símbolo del compromiso hacia la Misericordia de Jesús Bueno para mí es un momento muy especial, un momento de mucha alegría porque los deseos se manifiestan en estas cosas sencillas Así como lo dije en la homilía, estos hermanos han dejado su casa, han dejado su familia para venir a compartir con nosotros un poco de su fe y creo que lo más importante en nuestra vida de parroquia está precisamente en encerrarnos y ponernos en las manos del Señor porque Jesús, que es la gran misericordia que nos debe acompañar siempre debe estar disponiendo de nuestra vida, de nuestro corazón para que cada día seamos mejores De esta manera este apostolado de la Divina Misericordia seguirá recorriendo las parroquias y las capillas de la diócesis de Granada con el fin de expandir la misericordia de Dios y así seguir preparando el año jubilar extraordinario de la Divina Misericordia que anunció el Papa Francisco Cámaras de Ángel Martínez para Panorama Cristo TV les informó José Carlos Martínez Cámaras de Ángel Martínez